Porque ayer éramos simples ciudadanos, pero hoy, hoy somos heridos. Saludos amigos, bienvenidos a The Division. Sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando, Sergio, dijisteis que no ibas a subir nada. Bien, pues os engañé. La verdad que tengo que ser sincero, cuando jugué la beta me gustó el juego, pero todavía no era la versión completa, lógicamente. Y hay que admitir que el producto es una maravilla, visualmente es quizá de lo mejor que ha salido de esta generación nueva de consolas. Y en PC, que ya lo he probado y he estado jugando, gracias a la copia que nos regaló nuestro amigo Manuel, que desde aquí nuevamente damos las gracias. Es una bestia, es una máquina, luce de escándalo. Y bueno, pues he decidido jugarlo en Xbox, como siempre, porque tenemos nuestro grupo de amigos, con los cuales vamos a jugar con ellos en esta plataforma. No obstante, no quita con que también podré jugar con vosotros en PC cuando queráis. Y quizá algún día puntual os suba algún vídeo para que veáis como luce, porque luce también muy bien. Pero como lo importante es la dinámica del producto, que es lo que precisamente vamos a tratar hoy. Vamos a disfrutar, vamos a ver el prólogo completo y lo vamos a ver en difícil, además. Normalmente siempre que subamos material lo vamos a hacer en difícil. Yo he ajustado algunas cosas, por ejemplo he desactivado las pistas, que no me gusta porque es el clásico tutorial que te va diciendo los pequeños detalles. Luego por otro lado, en los gráficos hay algunas cuestiones que también he corregido o que creo haber corregido. He ocultado el HUD. Esto lo que hace es la barra de vida que visualmente solo se vea cuando estamos en combate. O que la activemos nosotros manualmente con la X o lo que sería con el cuadrado, en el caso de Playstation. Esto está muy bien. Esta cuestión de verdad os la recomiendo mucho porque no satura tanto la pantalla. Y luego lo de mostrar el nivel de jugador y los puntos de daño, eso sí, porque luego ayuda bastante. Y le he quitado también el indicador de cobertura, porque más o menos ya sabes que prácticamente cada parapeto te puede descubrir. El que no le he quitado ha sido el de saltar, porque el de saltar prácticamente no todos los objetos son... Puedes interactuar con ellos, con lo cual algunos tienes ahí cierta duda, así que mejor lo he dejado puesto. Y nada, ya hemos corregido un poco el volumen, tampoco para que nos sature. Así que vamos a dar la nueva partida, configuramos el personaje. Y adelante. Y adelante. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, para no contagiaros. Eso es un hecho constatado. Última hora en la primicia de informes por confirmar de un brote de viruela. Nunca nos va a pillar de improviso. La Guardia Nacional va a caminar... No hay creeres, han cerrado los puentes en la viruela. Es un peligro real. Más muertes que el SIDA y no hay suficientes vacunas para la población. Es que te diga, no es motivo para el pánico. Una ciudad entera en cuadro. Conocida como dinero mortal, Central Park se ha convertido en un cementerio de más. Llegan incógnete a vagones, fugas de gas, incendios. El gobierno no va a esperar otra noche de crímenes y saquillas. La gente de Nueva York necesita... A todas las unidades. A la división. El personal sanitario está muerto y los no. No disponemos de recursos. Nos tratan como animales. No es lo nuestro, no estamos preparados. Me encanta ese momento tan épico. Además me recuerda mucho a... Cuando nos activaron... A una película. Sabíamos que la situación era mala. Peor de lo que creían. Somos la élite, agentes encubiertos ni cualificados. Nos llaman cuando todo lo demás fracasa. No tenemos reglas ni límites. Nuestra labor es proteger lo que queda. Somos tus camaradas. Somos tus vecinos. Quizá hasta somos amigos. Cuando nos llaman. Lo dejamos todo. Somos... De división. Bueno, empieza realmente muy épico. Y nos da a entender, pues, básicamente que hay un brote. Una epidemia. Y... Y se traspasa, desdielgamos el virus. Mediante las manos. Y con el dinero. Curiosamente. Y si lo pensáis, finalmente es una... Una cuestión bastante curiosa, porque... Sería muy fácil, ¿no? De que todos nos contagiáramos con el dinero, ¿no? Dado que en algún momento, por mucho que no quieras, al final terminas siempre manipulándolo. Vamos a personalizar un poco el personaje. Vamos a coger un personaje varón. Y vamos a cambiarle el pelo. Vamos a ver si le hacemos... Vamos a hacer un poco así, lo que viene siendo... Un género moderno. Y le vamos a poner ahí un poco ahí... Con el pelo ya grisáceo a los Geralt de Rivia. Con también cicatrices ahí a los Geralt de Rivia. Venga, ¿por qué no? A tope. Que no se diga. Tatuajes... Venga, sí. Un tatuaje ahí a los vikingos. Sí, el típico tatuaje de cuello vikingo. No, ahí. Eso mola, ¿no? Venga, este mola, este mola. Este está guapo. La saturación, la subimos un poquito del tatuaje. Bien, pues os iré diciendo lo que me va... Lo que me va gustando. Del juego, porque... Y lo que no me va gustando, porque tiene cosas buenas, cosas malas. Vamos a confirmar. Y este es nuestro personaje, compañeros. Vamos a hacer el prólogo hasta un momento puntual en el que ya... Ahí pasaremos ya a jugar en cooperativo con nuestros amigos los tristes, ¿vale? Interfaz de sistemas de análisis computarizados activado. Todos los sistemas AISA cooperativos. Cúbrete en el marcador para iniciar la verificación de armas. Es una bestia gráfica. Tanto en PC como en consola hay que decir que es una bestia gráfica. Tienes muchas más opciones en PC de configuración. Es una lástima que no las tengamos en consola. Pero... En PC puedes incluso hasta configurar el mapa. A ver si nos deja configurarlo ahora desde aquí. Y... No. Qué lástima, qué lástima. Porque en PC tenemos más opciones aquí. Tenemos en gráficos... Podemos configurar hasta donde queremos que se muestre la barra de nivel. O el mapa que tenemos a la izquierda. Le podemos ajustar un poquito más a la izquierda. Subirlo un poco más. Vamos, que para youtubers... La leche, cojonudo. Bien, pues vámonos, ¿no? Venga, pues vámonos. Bienvenido a bordo, agente. Al habla Luis Chang, jefe de la sección noroeste de televisión. Ha sido activado porque Rubio se ha vuelto peligrosamente inestable. El ISAC nos ha notificado sus progresos. Acuda al piso franco más próximo para pertrecharse debidamente. Me encanta cómo se destruye prácticamente casi todo. Hay mucha excepción, lógicamente también. Pero es normal. O sea, quiere decir que estamos ante un coche... Un coche, perdón. Estaba viendo el coche, cómo se cerraba la puerta. Qué detalle, ¿verdad? Que te arrimas y cómo se cierra la puerta. Pero estamos ante un juego que... La verdad que... Teníamos ganas de ver, ¿no? Porque... A mí, al menos, Destiny... Me dejó muy frío, ¿no? Era un juego a falta de promesas. Y creo que... Que The Division lo puede cumplir. Puede cumplir lo que... Lo que no... Lo que no ofrecía de... Este juego... En cuestión. Creo que lo puede ofrecer... Cada uno con sus... Con sus... Con sus... Factores negativos y positivos. Pero creo que... Al menos visualmente... Vamos, es una maravilla. Bueno, pues nos encontramos en Brooklyn. Tenemos que cruzar el puente. Pero primero tenemos que hacer todo este prólogo. La parte negativa... La primera parte negativa que yo lo he encontrado... Que el primer día no pude jugar. Porque aquí, en este maldito piso franco... Había una cola enorme de gente esperando el ordenador. Para poder jugar... Había que hackearlo. Pero creo que lo han corregido. Han metido un parche... A los tres días de juego. Depende de cuando esté viendo este vídeo. Lógicamente. Tendrá sentido o no lo que estoy diciendo. Pero por lo menos cuando yo lo hice... Había que activar este ordenador. Y era una locura. Porque había una cola aquí de gente. Un sinsentido. Que creo que han corregido. Así perderemos el barco. Los rebeldes avanzan hacia aquí, arrasando con todo. Que los esperen ahí. ¿Con qué han convocado a más? Agente Fail Out de División. Me activaron a la vez que a ti. Formo parte de la segunda oleada. No sé qué ocurrió con los primeros... Pero nos han dejado mucho trabajo por hacer. La información es escasa. Fracasar no es una opción. No con Manhattan en cuarentena y Brooklyn al borde del desastre. La gente como tú y como yo somos los únicos capaces de hacer algo. Sabremos algo más de lo que pasa una vez nos reunamos con el comandante. Más sobre la situación, quién ha convertido las calles en un infierno... Cualquier cosa que pueda ayudarnos en nuestro cometido. ¿Si me disculpas, teniente? El oficial Heisen y su equipo procesan los informes de situación. Si quieres ir al grano, te animo a que hables con ellos. Me gusta que realmente sí tenemos una historia. ...de su activación en el terminal para solicitar equipo y estado operativo de la directiva 51. Y una historia bien planteada. No como pasaba, repito. Es imposible no hacer comparaciones, lógicamente, porque es un juego muy parecido. Multiplataforma, que... Con la excepción de PC. Identidad confirmada. Equipo SHD activado. Y estoy hablando, lógicamente, pues, como he dicho antes, de Destiny, ¿no? Bien, lo que decía. Antes teníamos que hackear el ordenador, pero lo han corregido. Y ahora ya simplemente con hablar con este señor, más que suficiente. Gracias a Dios que has venido, agente. Nunca había visto Brooklyn así. Aguantamos a duras penas. Seré tu contacto para emergencias. Hemos tenido bastantes. Y no paran. Dios, me voy a quedar calvo a base de disgustos antes de terminar. Bueno, tampoco soy muy experto en el tema de Nueva York. Pese a que sí que he viajado. Pero allí estuve de vacaciones, de viaje de novios. Pero básicamente estamos cruzando Manhattan, el puente de Brooklyn. Y... El Isaac puede interceptar transmisiones de lugares del mapa. Así dispondrá de información adicional para saber dónde se mete. Donde está toda la jarana es en Manhattan. Agente, unos vándalos se han llevado la comida de la semana del centro de distribución de Brooklyn Heights. Quieren venderle a los hambrientos. Explotar a los que están sufriendo para beneficiarse. Recupera la comida. No queremos disturbios aquí. Seguid así. Ya solamente este mapa, como veis, es... O sea, ya solamente Brooklyn ya es enorme. Enorme. Pues vamos a equiparnos con este objeto. Ahí directamente. Si le damos a la cruceta, como veis, te sale... Ese menú con el cual ya podéis interferir y... Y seleccionar el objeto si quieres equiparle o no. Y pese a que el juego... Bueno, conoceréis ya mucho, lógicamente, la beta. Y estuvisteis viendo la beta. Pero bueno, yo siempre me gusta hablar para todo tipo de usuario que pueda estar viendo el producto, ¿vale? Así que, si hay alguna cosa que ya sabíais, tomároslo. Como que esto es algo, pues, para los que tampoco conocían el producto, ¿vale? De que no vieron ni siquiera la beta. Tenemos dos formas de correr. Ambas válidas. Que una sería corriendo a través de los parapetos, dejando pulsado el A o la X. Nos señalamos dónde queremos ir. Y como veis, el personaje también sale corriendo. De hecho, acaba de salir ahí un premio, no sé por qué. Y luego tenemos, pues, pulsando el stick izquierdo hacia adentro, que es un clásico. Me gusta que también puedes disparar a través de los vehículos. En este caso no le da un solo tiro, pero... Me encanta ese detalle. Que a través del cristal tú puedas disparar a un enemigo. Le da un realismo muy, 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 muy bueno. Un realismo extraordinario. Pocos juegos cuidan ese detalle con tanto miedo. Y luego, aunque estés en un parapeto, no te puedes fiar. Porque el parapeto, o bien, te lo pueden romper a base de tiros. ¿Veis? Como se puede ir rompiendo. El parapeto le pueden romper. Y al final te pueden llegar a dar los disparos. Porque el parapeto, como veis, se rompe. Con lo cual, no os fíéis de estar cubiertos. Porque, ¿veis? A base de dispararle, se termina rompiendo. Y te pueden llegar a dar. Claro, te terminan dando. E incluso, como tengan un buen ángulo, te machacan igual. Esto está genial, que se destruya el escenario. Me encanta, porque igual le da más credibilidad todavía. Vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí? Bueno, un cargador más grande. No está mal. A ver... No. Lo recogemos, simplemente. Y esta es la misión. Confirmado. Recogido marcada. JTF notificada. Excelente, agente. Llevaremos la comida a la gente que la necesita. Vale, vamos a aplicar el objeto que nos han dado. La armadura. Me gusta que también tienes una... Una papelera de reciclaje directamente. Sin necesidad de tener que pasar por ningún lugar. De esta forma, cuando vas a las tiendas, vendes mucho más rápido, con mucha más fluidez, sin tener que estar diciendo qué objeto me importa, cuál sí, cuál no. Porque en ocasiones no estás seguro de ello. A ver qué pantalón nos mola más. El blanquito mola, ¿no? Vale. A ver, porque tenemos algún accesorio de loop play. A ver... Bueno, te voy a decir una cosa. La simple mola un montón. Casi me gusta más que las otras. Y las botas. A ver, ¿qué tenemos de botas? Uf, apenas se ven. No me jodas. Vamos a poner zapatillas. Que vaya cómodo el personaje. Bien, pues como veis, por opciones se ofrece muchísimas. Y la verdad que yo creo que actualmente, como he dicho antes, visualmente, porque... La trama todavía no puedo juzgarla hasta que no vayamos avanzando y demás. Pero en comparación, lógicamente, a lo que hablábamos de Destiny, que prácticamente era una trama la cual te obligaban a pasar sí o sí por... Mediante los códices, por internet, y que te los leyeras, si te querías enterar y enriquecer de la historia, pues era un poco guarrada, ¿no? De esta forma parece que le han dado una trama de verdad. Una trama, pues, sin necesidad de que pases por internet. Sin que vayas a la página de Bungie. ¡Hostias, pasa aquí! Me gusta que también los NPCs actúan de diferente manera. Creo que esto es gasolina, a ver. Tiene pinta de gasolina, pero no, no, no prende, no... ¡Oh, igual el diésel! También puede ser. Agente, informan de una situación de rehenes en un banco. Por lo que parece tendrás que entrar al edificio por el túnel del metro. Necesitamos que entres y minimices los daños, agente. Vale, la barra de nivel es una pena, repito, porque se encuentra justo en donde yo ahora mismo estoy. Entonces no se puede ver. Y en PC la puedes mover y ponerla en el centro. ¡Qué pena! Porque ahora mismo, claro, estoy a nivel 1. Pero bueno, no obstante, como se ve a lo largo de la historia y demás, cuando paso por el menú y demás, creo que también se puede apreciar el nivel al que voy. A ver si lo pone por aquí en algún lado. Seguro que lo pone en algún lado y no lo estoy viendo ahora mismo, con tanta información. Abajo, a la derecha. Bien, pues nada, ya sabéis. Abajo, a la derecha, cuando pase por el menú, pues veréis el nivel que tengo. Porque si no, tendría que mover la cámara, ponerla en otro sitio y realmente es el mejor sitio, el sitio más correcto, sin duda, pues es el en el que está ahora mismo. Ah, no hemos asignado la habilidad. Vamos a asignar la habilidad. Me gusta la bombita. Tenemos también un fusil, lo que pasa que... No lo estoy usando mucho, luego vendrá el momento de usarlo. Pues ahora... Nos podemos apañar con la pistolita. Y así ganar algo de experiencia extra con los tiros en la cabeza. Ahí tenemos una gochilita. A ver, no, está fuera. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bien, venga, vale. Lo equipamos, ¿no? ¿O qué? Parece un... Una UCI. Un momento, voy a pasar por el menú, porque parece una UCI. Hace un poquito más de... De DPS, pero realmente... El control del otro arma parece más interesante, no sé. A ver, a ver que podemos mejorarla, a ver si podemos mejorarle algo. Vale, nos indica si tenemos alguna modificación ahí con un cerito, que ya no me he acordado yo de la beta. Y aquí tenemos un botiquín. Luego la misión gorda nos dejará seleccionar la dificultad de esta. Esta no es todavía una misión... Esta todavía no es una misión importante, vamos. Nivel 2. Bien, me gusta este objeto. Es más, me lo voy a equipar, porque hace más DPS... Y... Y tiene el mismo cargador. No, 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 no. No. Me la llevo, simplemente. Que tenemos una habilidad especial en la otra pistolita. ¡Vámonos! Aquí está la mochilita, a ver dónde está la mochila... Bueno, mochila. ¡Vámonos! Ofrecen muchas zonas de exploración... Y... Y realmente tienes en todo momento la sensación de que te estás dejando cosas para... Para encontrar, ¿no? Cajoncitos, baúles, mochilas... Y cosas así. Y con lo guapo que está, la verdad que el juego no se iría a extrañar. Y si lo sé, lo hago antes y cojo el botiquín. Ya solamente en esta ubicación, si... Si te quieres tirar un buen rato, lo puedes hacer sin ningún problema. Qué bien hecho todo el fuego. Cómo se mueve el humo de las alcantarillas. El fuego de las explosiones. Es un escándalo. No me extraña que la gente esté filipando con el juego, de verdad. Agente, esos tíos acaban de robar una caja de morfina. No sé si quieren venderla o usarla. Pero da igual. Hay gente sufriendo que necesita esas drogas. Intenta recuperar esa caja. Sal de aquí echando leche. Caja de suministros localizada. No, 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 no. Creo que tenemos... Ese tío no debería estar aquí. Alguien se ha equivocado de calle. Área asegurada. Enemigos neutralizados. Confirmado. Recogida marcada. JTF notificada. Aquí Gorrión 5. Busca defender la zona. Ya estamos cerca de tu posición. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Me gusta la IA. Me gusta la IA. Me gusta la espalda. Está muy bien. A la espalda. Esc��만e. Incluso los mismos enemigos ¿Ves? Como giran para que... Para que no les des Confirmado. Gorrión 5 en posición y listo para el combate Objetivo a salvo. No se detecta a más enemigos Buen trabajo, agente. Llevaremos la droga a los heridos para que se le dé un uso correcto Bueno, he gastado mucho, muchos botiquines, la verdad A ver si sigue espabilo, que ahora en el... En lo que está por venir, la cosa se complica un poquito más No, 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 no. Este juego más bonito, que momento han escogido también más bueno Porque qué mejor momento que Navidad Para recrear Nueva York La recreación de Nueva York en plena Navidad Yo creo que es un acierto total Dado que Nueva York es especial, ¿no? En Navidad, todo lleno de luces, todo lleno de colores, todo lleno de... De gente por las calles, tal. Le han dado ese... Ese momento en el que parece que el brote, pues, salta en plena Navidad Y la verdad es que me encanta, me encanta también este pequeño detalle de ver todo iluminado Me recuerda mucho a... A Batman, la recreación de Batman... Origin, creo recordar, que le dieron Creo que era el Origin, sí, Origin era el que tenía la recreación en... En plena... Eh... Navidad, solo que en Gotan, claro Pero tenía ese toque navideño tan, tan, tan bonito con... Con las lucecitas y demás Mola Vamos a ver qué le podemos vender Porque le podemos vender muchas cosas Tenemos dos máscaras exactamente iguales Así que una me la quedo Que no sé por qué no tenía equipada esta máscara Sé que tengo un nivel por aplicar Lo que pasa es que... Como no te desbloquea una ranura todavía Realmente tampoco... Voy a meterle el punto ahí al loco Aunque bueno, se lo podemos meter Nos vamos a ir a la rama de... De medicina Dado que posiblemente me termina haciendo un médico Para jugar con amigos Me gusta la labor de médico Fantástico, agente Creo que has conseguido detener la situación antes de que se desmadrara Te debemos una Y personalmente He vivido en Brooklyn toda mi vida Así que lo que acabas de hacer significa mucho para mí Y esta es la misión principal Todo lo que hemos hecho por ahora Podríamos decir que es el... El prólogo Y esta es la principal de verdad Así que... Ahora toca... Tócalo bonito Bueno, esto por ahora tenemos que esperarnos Porque está más adelante Nos vamos a esperar No me voy a dar ese punto Tengo una cosa aquí que tiene tu nombre escrito Espero que no sea lo que estoy pensando Que putada ¿Qué intentas hacer? Agente Debe recuperar el control de la comisaría Si cae, perderemos Brooklyn Atención Se acercan enemigos ¿A qué esperáis? ¡A la carta! ¡No podrán detenernos! ¡Buen día! Captamos movimiento en el tacado Parece que tienen granadas ¡Oh! ¡Se han calentado! ¡Oh! Uh, me he arreglado demasiado, ¿eh? Central de Brooklyn, al habla el mando de The Division Hemos enviado a un agente a la 84, pero todas las entradas están bloqueadas Ah, mierda, no he escogido la dificultad Vale, aquí, 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 aquí No, 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 no Se nos ha olvidado escoger la dificultad, vale Reiniciar misión, vale Aquí es donde se selecciona la dificultad Importante, importante Ahí es donde se selecciona la dificultad Que casi nos vamos sin seleccionar la dificultad que queríamos Ya decía yo, vale, 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 vale Venga, mejor Lo único que vamos ahora con un botiquín menos Venga, vale Pues 2.0 Agente, debe recuperar el control de la comisaría Si cae, perderemos Brooklyn Advertencia Detectados enemigos ¡Fuego! Captamos movimiento en el tejado Parece que tienen granadas Matad a esos cabrones He metido en zona de la granada aturdidora Y voy a ver si un poquito más paciente Hostia, es que cabrón ¡Viva! ¡Fuerte rescinta! ¡Fuerte rescinta! ¡Fuerte rescinta! ¡Fuerto! ¿Siempre lucháis así? ¡F Room! ¡Tracias ruido! ¡Pero de volante! muere maldito, ahora que está aturdido venga, perfecto uff, menos malo un botiquín al habla el mando de The Division hemos enviado a un agente a la 84 pero todas las entradas están bloqueadas The Division es la mejor noticia que he oído en todo el mes pruebe por detrás, por el garaje ¿lo ha oído agente? ahí tiene su entrada, a por ellos tengo una cosa para ti pruebe por detrás este juego es un poco no sé ¿seré yo? casi mal pensado no tienen estrategia jodemos con ellos sí, no tienen estrategia pero que me han calentado el hocico que no veas ¿sabes? otro botiquín menos mal, nos hemos recuperado venga, compañeros y casi la lío y empiezo la misión en normal y estaba diciendo vamos a ver lo difícil y casi la lío menos mal que solo habíamos matado a dos o tres enemigos bien, bien, bien necesito que me den una mira o algo un poco mejor que esto por Dios no tiene mucho retroceso eso me gusta del arma está bien se controla bastante bien el arma ¿cómo has hecho eso? malditos degenerados no se arrepentiréis mierda, me ha quitado el de la derecha todas en el mismo sitio para cargar contra nosotros y desorganizados espero que no veas como calientan ahí está tiro en la cabeza uff madre mía advertencia más enemigos entrando más enemigos no joda descubrimos no joda no joda bien no joda Tiro en la cabeza que se ha llevado. Vale, bien. Aquí tenemos ahí munición. ¡Ahí lo llevas! ¡Maldito! Bien, 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 bien. Vale, me he venido arriba ahí. Me alegra, hombre, que digas eso. ¡Ah, gente! Y fijaros la variedad de coberturas que tenemos y de posiciones elevadas. Qué importante es moverte por el mapa. Es muy importante. Vale. 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 Muy bien, reservas al máximo, venga. Creo que voy a cambiar la habilidad porque ahora mismo el radar tampoco es que sea muy importante. Voy a meterme la... La habilidad de la granada adhesiva. Que creo que para ir ahora mismo solo como vamos, puede ser mucho más útil que lo que teníamos. Bueno. Gustar se va a gustar. ¡Cuidado! ¡Está escondido! ¡Atención! ¡Se acercan enemigos! ¡Bien! ¡Le he dado bien y además me ha dado un arma legendaria azul, creo, de estas moraditas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Un gorrito! ¡A ver qué gorrito! ¡Ah! Un poco feo, la verdad Me gusta más otro tipo de gorros que hay Pero venga, ya dado que nos ha tocado, nos lo vamos a poner No le vamos a hacer un feo al gorro Granada pegadora ¡Qué bien hecho, en serio, el taller! ¡Alucinante! ¡No falta detalle! Va la explosiva más uno Tiene aquí el almacén lleno de lucecitas de navidad Fíjate los elevadores y todo Los cables de luz Todo, todo Las cajas de los mecánicos Los transformadores de... Guau, los neumáticos, todo, 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 todo Falta detalle Y por no hablar de los afteres que tenemos que tener Que tienen que ser unos cuantos Porque, claro, estamos haciendo un juego enorme Así que tiene que haber afteres para aburrir Pero para aburrir Lata de conserva Esto viene muy bien para pillar experiencia con la gente que te vas topando por la ciudad Te dan experiencia Si se la das Si tienen hambre y te acercas y se la das Pues consigues una experiencia muy rica Digo que nos los cargamos Los necesitamos vivos para negociar Muertos no nos sirven Al menos todavía ¡Woo! ¡Qué doble tiro en la cabeza! ¡Qué headshots se han llevado los dos! ¡Ha sido buenísima! Además, ha cubierto y todo Muy bien, muy bien En ocasiones le veo un poquito oscuro Podemos darle un poquito de... De brillo No sé, no sé qué me diréis vosotros A nivel de la grabación en ocasiones la veo un poquito oscura Así que le vamos a poner aquí así a 60 Y luego ya me decís si os gusta más a 50 o a 60 Depende de lo que os guste Me lo dejáis en comentarios Y luego ya pues... Así lo usamos A ver, a ver, a ver, a ver Me dice que está aquí el objeto Que tengo que interactuar Una caja de... Una zona de interrogatorios ¡Ey! ¿Qué está en el suelo? No lo había visto, míralo Casi pasa desapercibido Bala explosiva Muy rico A ver la bala explosiva Cómo funciona Si tenéis alguna cosa que creáis oportuno Que... Que me digáis Oye, Sergio, pues yo te recomiendo esto Oye, pues ya sabéis que No me importa para nada Que me podáis aportar algún comentario Que pueda ser útil, ¿vale? Así que cualquier cosa No tengáis problema en comunicármela Para intentar mejorar la experiencia Que yo siempre he agradecido Bien, pues vamos a ver, ¿no? Por aquí No tenemos nada más ¡Calla que los vas a cabrear! ¡Calla que los vas a cabrear! ¡Hostias! Personas desaparecidas ¡Qué guapo! Bueno, vamos a abrir a esta gente ¡Qué gorra tan fea, por Dios! Lo siento Tengo que quitarme la gorra No puedo con ella, ¿eh? No, no la vi a más fea De verdad Ah, mira Aquí hay cositas Moxilita con un... Botiquín Muy rico Botiquín nos viene de miedo Vamos Y ahí tenemos una mochila Estoy viendo también A ver En el otro lado Ah, sí, mira Tenemos aquí una mochila Parece un arma, ¿no? Bueno Vale Podría ser interesante Este... Este arma A ver Veamos Cómo luce Porque... Tiene mucha más puntería No tiene tanta velocidad de recarga Tiene mejor distancia Y pese a que salimos perjudicados en el daño Yo me quedo con este fusil, sin duda Es que... La... El retroceso controlado de un fusil Lo siento Pero es que lo prefiero A una UCI Sin duda ¿Qué? ¿Qué minimalista? Es todo, 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 todo Estoy alucinando Ya os digo O sea, me encanta Está muy bien hecho Ah, otra mochila médica No me lo puedo creer Ahora me sobran botequines y todo Fíjate qué lujo Otra lata de conservas Otra lata de conservas Esto de buscar latas así por los armarios Y en un mundo destrozado Imposible no recordar a The Last of Us Advertencia Enemigos detectados cerca Ok Tomamos nota Veo que no han tenido piedad Le daremos la misma piedad que ellos han demostrado Ninguna ¿Para qué leches quieren los Rikers las antenas parabólicas? Rezo al Altísimo por ti ¡Ayuda! ¡Apagiar a otra parte! ¡No te escondas! Madre mía ¡Qué mal lo he hecho! Me han calentado Pero vamos Porque no está frito Pero si es que hay aquí uno No jodas No jodas Si me acabo con esto Uf El retroceso No es como yo me imaginaba Tomar un regalito cabrones ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Oye! ¡Sigue disparando así! Vale Vale Vamos a probar ¡Aaah! Esto es otra cosa Compañero Bueno No me están tocando mejoras Pero por lo menos Me están tocando Armas Algo es algo Lo que voy a decir una cosa Abajo he dejado un botiquín Y no seré yo el inconsciente Que continúe sin el botiquín Isconsciente Así que voy a por él Y ahora continúo Si no sale el típico mensajito De Estás abandonando la zona de misión Que No sé si lo tendrá al juego Igual Lo tiene Igual no Igual sí No lo sé Bueno Bueno este arma Si parece un poquito mejor A ver Se han mordado bien Se han metido aquí Les hemos clavado la granada Y luego les hemos ahí Cusilado ¿Qué tenemos aquí? A ver Balas explosivas No sé muy bien Cómo va lo de las balas explosivas Todavía Tengo que aprender muchas cosas Aún Muchas cosas Quedan por aprender Compañero Me gusta que haga eso Maldita navidad Maldita navidad Tanto billete Solo ha traído el caos Y la destrucción Gracias majete Vaya Vaya esperanza Que me dan Rezo al altísimo Por ti Dice Este armita Me ha gustado Así han frío Como han pesado Si, 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 si Ahora si estoy Intenta Sifte otra vez Ahí lo llevas Maldita sea Maldita sea Al final me ha afectado El gas Al final me ha afectado el gas Tengo una cosa Van a cargar Constantemente Yo también tengo una 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 Salta aquí Jefe, madre mía En la que me he metido Espérate que viene por aquí También ahora Pero si me ha flanqueado El cabrón No Me ha flanqueado Y me ha matado No puede ser verdad Bueno Ha pasado Tenía que pasar Y ha pasado No Bien Vamos a poner más atención Qué lástima Qué lástima Porque Me contaba Que se me echara Ahí encima Cuidado 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 ¡MATADOS A TODOS! Tampoco nos venga más arriba, que luego no me ha quitado mucha vida el tanque de propano ese. ¡Casi! ¡MÁTAMOS A TODOS! ¡MÁTAMOS A TODOS! ¡MÁTAMOS A TODOS! ¿Habéis visto la conversación que se traen los NPC? ¡HAN MATADO ALEX! Espero que el volumen esté correcto, se nos esté escuchando por igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Advertencia! ¡Enemigos detectados cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 bien Tampoco ha sido para tantas, eh Que me han matado dos veces No contaba yo que me mataran tantas Está bien que me queráis levantar la moral Pero no lo he hecho bien Quizás si nos hubiésemos movido un poquito más Podríamos haber usado los tanques de combustible A nuestro favor Bien, pues Ese es el momento de ir, ¿no? Lo que pasa es que también arriesgarte cuando vas tan solo Es complicado Excelente trabajo, agente Brooklyn vuelve a ser estable En cuanto a Manhattan Eso ya es otra historia Pero vayamos a comprobarlo en persona Me acompañan varios agentes Nos reuniremos con la gente de la U y volaremos juntos Cambio y corto ¡Qué bonito se velo! ¡Qué bonito! ¡Jesús! ¡Os salud! Como queráis Como más os guste No me han dado una sola mejora de armamento Eso lo he echado mucho en falta Una mira Algo 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 que mejore el retroceso El cargador Algo A ver si tenemos un poquito más de suerte Y no nos ha tocado mal equipo Creo que no nos ha tocado mal equipo Los objetos verdes También es verdad que te cagaba más objetos Detrás de ese edificio hay un bar Sirven los mejores whiskeys de Manhattan Si recuperamos la ciudad Te invito a una copa Por la dificultad Vamos Vamos Cuando la recuperemos Ah Aquí viene El resto tienen que estar en ese helicóptero Cuesta creer que esté pasando Vamos Vamos allá ¡Joder! ¡Mi pierna! Somos unos blandos La tía está hecha polvo Y nosotros ahí ¿De qué chicas? No sé a quién se le ha ocurrido Buena idea Sacarme la cabeza por la ventanilla Porque está claro Que la lleva por la ventanilla Y va viviendo Qué buena esta parte ahí Con los carteles Ayuda No sé qué Qué guapo Muy bien La verdad que Esta primera impresión Que te da el juego Es muy impactante Me cuesta creer Que esté pasando Buen trabajo Aquí viene Vamos allá Los mejores whiskeys de Manhattan No vayas a la luz No vayas a la luz Perdón Cuando la recuperemos ¿Me oyes? ¡Aguanta! Ven Lau La gente Lau Se enfoque a la máscara Te vas a poner bien Aterrizaremos en un minuto Si miráis a vuestra derecha Podréis verla Tengo más información sobre la primera oleada Todos han muerto o desaparecido Estamos solos Por eso tenemos que recuperarnos Ahora mismo JTF-68 a torre Diviso Hudson Sí Llevo a dos agentes De The Division La explosión fue su bienvenida Recibido Despejado JTF-68 Normalmente Hace falta un tiempo Para confiar en alguien Pero no lo tenemos Confío en ti No hay otra Dios quiera Que tenga razón Bienvenidos a Hudson Piers No sé qué pretendéis conseguir con esto Todo lo que hay tras esa puerta Es un campo de batalla ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez Ahora está evacuando Madison Square Garden Pero esta mañana Perdimos el contacto con su escuadrón Si mañana no hay respuesta Nos pondremos en marcha Nadie se va a rendir Recuperaremos la ciudad Coge lo que necesites Ahora nos vemos Mucha suerte La vas a necesitar Bien Vale Pues ahora sí Estamos en En Manhattan No lo entiendo ¿Entonces evacuamos o qué? ¿Quién coño está al mando? Yo tampoco tengo las respuestas No te enfades conmigo No lo tengo No lo tengo Como mola el carrusel Lástima en haber venido por la noche Que luce muy bonito Pero bueno Podemos luego venir En cualquier otro momento Mirar el barco ese ahí Hundido Qué bueno Qué buena la conversación Ahí compañero No sé qué pasó Esa pistola no se tenía que haber disparado Parece que le mató por fuego amigo O algo así Qué bueno Y el otro está diciéndole que lo supere Qué guapa las conversaciones Bueno todavía nos queda un poquito Que nadie se nos mueve Que no se nos mueva Porque tenemos que Que hacernos con la comisaría La comisaría Perdón La comisaría no La base Tenemos que ir a la base de operaciones Pero no te envidio Yo paso de meterme ahí Me largaré en cuanto tenga ocasión Sismo a la suerte Móditos persistentes O dificultad al respirar Diríjanse de inmediato Al centro médico de urgencias más cercanas Vendedor de equipaje Mira lo que tengo Hola manjete Vengo a venderte unas cuantas cosas Que lo sepas No voy a comprarme nada Si nos va a ir tocando Ahorremos pasta Mucha pasta Lo que sea que busques Lo tengo Ya ven Corren tiempos difíciles Entremos por ahí Mucho curro agente Mira Odio ser yo quien te lo diga Pero tenemos mucho que hacer Así que recuerda Lo mejor para este tiempo es la lana No la fibra sintética A mi me han puesto con esto de la radio Porque tengo ciática Pero puedes contar conmigo Para cuando necesites información Vale Muy bien Ostia chaval Es una capilla Tío Es una capilla Y un psicólogo Hablando con los que están Ahí hundidos Esos pequeños detalles Es lo que enriquecen el producto Pasa como con metro Vale Metro Una de las cosas que más gusta de metro Precisamente es eso Que sin necesidad de que escuches una conversación En ocasiones simplemente una imagen Ya te introduce en el juego Hace que sea más rico Que tú hagas tus hipótesis Sobre lo que estás viendo Como en este caso Una maravilla Panel informativo Supongo que nos A ver En nuestro elijo Por si queremos guardar algo Pero Básicamente no vamos a guardar nada Porque todo lo tenemos equipado Y no queremos guardar nada Y esto que nos actualiza Vale Pues nos actualiza el mapa Básicamente nos actualiza el mapa Por si queremos hacer misiones Y demás Pero nosotros la idea que tenemos es Ir a la misión principal Lo que es establecer la base de operaciones Y una vez Hayamos restablecido la base de operaciones Pues ya ahí cortamos Pero todavía quedan 15 minutitos de vídeo Más o menos yo creo Depende de si nos matan o no Claro Ni a este señor Si le ayudamos Perdemos un botiquín Y nos da una gorrita Muy bien Ay que gorrita nos ha dado A ver si ha merecido la pena o no Vaya Vaya Una gorrita Una gorrita Hombre te voy a decir una cosa Mejor que la gorra fea que teníamos Gorra militar Bueno esta me gusta más Ves Ya esto ya es otra cosa A ver si encontramos a más gente Que nos dé algo Y en A ver A ver Bueno no nos vamos a liar Con A no ser que nos pilla huevo Un objetivo secundario Que de camino a la A establecer las operaciones Aquí tenemos un coleccionable No me voy a rayar Vale Esto no va a ser una guía Si encuentro un objeto Lo encuentro Si no lo encuentro No pasa nada Vamos a disfrutar del juego Vamos a pasarlo bien Si en los siguientes vídeos Con mis amigos Ellos quieren hacerse Con los coleccionables Pues bueno Me uniré a ellos Lógicamente Pero ahora mismo No entra en mi propósito ¿Vale? Mi propósito Con este juego Es pasarlo bien Las vías Las dejamos para otras cosas ¿No necesitas ayuda? ¿En serio? Hostia Uy casi le mato Casi le ha pegado un tiro A la señora Con un tiro No, un culatazo Experiencia y gratis Ay, vándalos Sé que hay algo por aquí ¿Te alejaste del rebaño? ¿Te alejaste del rebaño? Que bien Una mira Agor Esto nos viene de miedo Ah, necesitamos nivel 5 Nos queda mucho Para el nivel 5 todavía Vamos con ritmo Tiros en la cabeza En nuestra línea Como nos gusta Disparar a la cabecita Ese meloncito Como nos gusta Atención Interceptando señal Eso es lo que hablábamos Que fue de que nos encontráramos Con Armas ligeras Algunas Algunas Nos tienen en el punto De JTF Responder Rastreando señal Análisis completo Enviando coordenadas No te lo esperabas ¿Eh? Está poniendo todo Yo tampoco ¿Cómo bajo de aquí? Lo voy a dejar bajar ahora Peligro Fuerzas enemigas Acercándose Como se notan estos enemigos Con los que nos hemos enfrentado Estos enemigos Con su armadura Se calientan Demasiado Estos también calientan lo suyo Pero No es tan brutal Objetivo a salvo No se detecta A más enemigos Vale No estaría mal Un botiquín ¿Eh? Con suerte Se lo pagarán dos veces Antes de atacar A otra patrulla De la JTF Así Sin premio Ni nada Vaya Vaya mierda ¿No? Podían dar algún premio O algo Yo que sé Yo que sé Un beso O algo ¿No? Algo Está bueno en todo Y ahí parece una señora Necesitar nuestra ayuda ¿No? Se está desvaneciendo Comunicados Aquí la agente De The Division Failout Con la autoridad De la orden ejecutiva Y directiva 51 Del DHS Como parte de la fase 2 De la operación de respuesta Quienquiera que seas Estamos bajo fuego intenso No sé cuánto podrás A la mierda Aceptaremos lo que pueda ¿Cómo has accedido a mi línea? Os cubrimos las espaldas Haced lo posible Por no disparar a nadie Que intente ayudaros Corto No sé vosotros Pero ya a ese señor Lo hubiese sacrificado Estaba muy mal ¿Eh? Alerta Accediendo a los canales De radio de la JTF Unidad 43 Os informamos De que se aproximan Agentes de The Division A vuestra posición Ya era hora De que mandareis ayuda Que vengan ahora mismo Foster Necesitamos ayuda En las escaleras Martínez Para el flanco Vamos 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 No tenemos otra cosa que hacer Yo voy para allá ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Un tiro de puta base ¡Gracias! 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 Comunicados, la situación en el exterior está bajo control. Informe oficial, The Division nos ha salvado el culo. ¡Gracias por el informe, Escuadrón Bravo! ¡Eh! ¡No bajéis la guardia ahí fuera! ¡Me alegro de que estéis bien! Ahora a reconstruir nuestra base. Entra y échale un buen vistazo. Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino. ¡Vamos a hacer esto juntos! ¡Oh! He equivocado. Bueno, pues tenemos ya unos objetos verdes. Tenemos unas rodilleras. Unos guantes. Y... Por fin tenemos un mod. No nos ha costado que nos salga un huevo y parte del otro. Otra... Una empuñadura... Lo bueno es que... La empuñadura es de color... Eh... De color verde. ¿Dentro de lo malo? ¡Oh! ¿Pero por qué tiro la granada? ¡Mierda! Me he equivocado. ¡Qué botón! Vale, pues ya esto sonará más. Esto ya es parte de... Lo que era la beta. De hecho en la beta nos... Empezábamos aquí prácticamente. Sistemas de ventilación y purificación activados. Nivel de contaminación bajando. Agente, hay que poner la base a punto y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden, pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde. Tráelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad. Y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso, pero algo le pasó cuando nos rescataron. Sin él, no tendremos luz. Isaac puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación. Y cuanto más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad. Suerte ahí fuera. Te has llevado una ganga. Bien, estación de fabricación. Todo esto habrá que conocerlo poco a poco porque por ahora es pronto. Vamos a activar los tres ordenadores. El ala de seguridad necesita cariño. Y el capitán Benítez también. La JTF le adora. Puede movilizarnos y conseguirnos la información y tropas que necesitamos para echar a nuestros enemigos de las calles. Así que activamos el ordenador. Hay que activar tres ordenadores. Los activamos en una cinemática y lo dejamos ahí. ¿Por qué tiene este señor un interrogante? Tengo un inventario que te cagas. ¿Tendrá algún objeto único? No veo nada en especial. Puede que nos veamos de nuevo. Echale un buen vistazo. La madre quien les echó con lo que me... Ha costado encontrar, ¿eh? Bueno, estos son ya misiones secundarias que nos cuentan la situación. El alamérica es un desastre ahora mismo. Cuando traigamos a esa viróloga podremos formar un equipo, investigar el origen del virus y empezar a producir medicinas para los civiles y para nosotros. Y hablando de equipo, pues... Será la primera misión que hagamos en equipo, en cooperativo. Con nuestros amigos los tristes. ¡Eh, tú! ¡Mira lo que tengo! Vendedor de recompensas. ¿Algo que necesites en particular? ¡Ah, mira! Aquí tenemos las recompensas de Loot Play. Pues no sabía yo que tenía las recompensas de Loot Play aquí. ¡Mira lo que viene! Tenemos cositas muy chulas. Vamos a verlas antes de cortarlas, por supuesto. ¡Mira qué bien! ¡Mierda! ¡He vendido algo! ¿Qué he vendido? ¡He vendido algo! Me he ido sin querer a lo de vender y he vendido algo. ¡No! ¡Qué lástima! Pero ¿por qué he hecho eso? ¡Joder! ¡Qué mala suerte! ¡Mira! 500 créditos también. Todo esto es de... Piezas, tela, herramientas, piezas, 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 piezas. Deo, play. Barritas... Vale, no tengo hueco. Agua, refresco, balas explosivas... Este objeto ya está en la mochila. Recuperar. Nada, no puedo recuperarlo. Ya nos haremos con esto. Realmente, bueno... Podemos llevarnos la que nos deje. Vamos a ver. Mis clientes siempre se van felices. Unos créditos de más... Son lo bueno de tener una cuenta en un play desde hace tantos años y tantos y tantos. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver qué gorritas tenemos, venga. Borro de orejas, horrible. No me gusta. La gorrita no está mal. La verdad es que me gusta mucho la militar. Lo que pasa es que el personaje parece calvo. Así que... Se lo voy a quitar. Vamos a ponerle... A ver las chaquetas. Esta muy bonita. Esta también mola. Esta con la otra gorrita también mola. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Venga, esta. Nada más esta se la podemos poner con la gorrita. Porque la gorrita iba a juego, míralo. Lo que pasa es que esto es un poco como que vamos dando tanto el cante que nos van a ver a kilómetros. A ver los pantacas. Eh, los vaqueros molan. Los vaqueros simples. Los vaqueros simples quedan de puta madre, fíjate. Camisas, a ver. Qué tenemos aquí. Mira, con corbata y... Qué buena. La camisa con corbata. A ver los zapatitos. Venga, vamos a dejarla así. No está mal. Te está llamando a gritos. Bueno, tenemos que desbloquear una ranura para poder llevar más cositas. Porque por el momento estamos un poco capados. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Venga. Vamos al ala que nos falta. Es el ala superior. Tenemos que subir por aquí por la escalera. Y aquí lo tenemos. El ala de tecnología ha tenido días mejores. Pero con Rhodes aquí iría mejor. Guarda muchos trucos bajo la manga. Era de una EPSD. Sabe más de lo que te imaginas. Sospecho que será muy útil. Bueno, pues... Ya vendremos a... Crear el ala médica. A mejorarlo y demás. Ahora supongo que con lo que hemos conseguido podremos fabricar aquí algún arma. Seguro. Seguro. Pero... A ver, mira. Sí, aquí pone como que podemos crear este. Lo que pasa es que nos pide nivel... Nivel uno. Piezas... De arma supremo. Sí, son diseños. Son diseños. Bueno, pues veamos la cinemática. Cortamos. ¡Eh! No voy a poder acompañarte ahí fuera, ¿no? Mientras tenga la pierna así. Haré lo que pueda desde aquí. Me moría de ganas de combatir. He estado entrenando durante toda mi vida para esto. Es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado. ¿Recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie? Para que no afectara tu rendimiento cuando te activasen, yo lo intenté y no ha servido de una mierda. Porque estoy enamorada de mi gente, de mi ciudad. Y las vamos a recuperar. Toya, no puedes. Sí, vale. Sí. Confían en nosotros. No podemos fallarles. No podemos fallarles, compañeros. Con esa frase nos quedamos. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Dejad una manita si queréis más The Division. Estad atentos al canal porque habrá más y mejor. Y en cooperativo. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Conmigo, acompañándome un día más. ¡Hasta la próxima!